Señoras y señores, ¿cómo está el aplauso del público en este día feriado? Matías Vera me ha revolucionado el gallinero por completo. Les voy a decir lo siguiente, estas mujeres que está viendo usted en vivo y en directo, lo más probable que sean las emprendedoras más espectaculares de Peñalolén. En tiempos de pandemia, desde su propio bolsillo sacaron dinero, y fueron a distintas cocinas solidares para aportar su rico pancito. Desde el horno al paladar. En seis meses, escuchen bien por favor, en seis meses llegaron a producir 198.000 panes. Todo eso a puro corazón, a puro amor, a puro cariño y a pura solidaridad. ¿Qué pasó después? Ellas dijeron, oye, puta que no va bien, vamos a hacer un emprendimiento al que llamaron. Pan de cordillera, Angélica. Pan de cordillera, pan oye maravillosa, esta mujer es hermosa, no puedo creerlo, en seis meses. Pan de cordillera. Hoy es el día que Peñalolén y el mundo le devuelva la mano a estas mujeres solidarias con su emprendimiento. Pan de cordillera. Otú, música de pan, Otú, música de pan, por favor, y subele todo en tu rumen. Música de pan. Antes de la ronda. Música de pan. ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Para la música! Quiero que... ¿Qué le pasó a él? Todo loco. ¿Max? ¿Me dijeron que a la Vuelta de Comerciales también vas a estar con Trajebaño? ¿O na que ver? ¡Zunga! ¡Pam, pam, pam! ¡Ya! ¡Otu! Es que yo fui en un evento, entonces no dormiramos. ¡Seguílamo! Ya, les voy a decir lo siguiente. Van a conocer la historia de estas guerreras. Guerreras solidarias, que hoy emprenden y necesitan de su ayuda. La nota de Big Baby Esteban Rus. Veámoslo. Estas cinco guerreras de Peñalolén son lo máximo Desde hace dos años empezaron donando el pan que hacían con sus propias manos A diferentes cocinas solidarias del sector Definitivamente la pandemia sacó lo mejor de ellas Es más, durante seis meses lograron aportar con 198 mil pancitos para sus vecinos más necesitados Un verdadero récord solidario Tú sabes que en pandemia todo se paralizó, todo quedó sin trabajo Tenía un horno en mi casa y nos pusimos este pampo Entonces nosotros hacíamos 500 panes diarios día por medio Y salíamos, lo hacíamos en mi casa y en la casa de la Juanita que está acá Juanita, salude Juanita, lo trasladamos a la casa de ella Y ahí la gente, pucha, rapidito el pan En cinco minutos ya estaba los 500 panes repartidos Nosotros hacíamos el pan, muchas veces ni siquiera nos quedaba para nosotros el pan Porque también estábamos pasándonos mal en pandemia, estábamos sin trabajo Y... Pero el cariño era más, yo le decía a la chica, no importa ya, por último, después nos hacemos nosotros para nosotros Pero hay que entregar hasta el último para si viene gente Y el pan mío, yo lo regalaba Sin embargo, estas mujeres que son madres solteras y dueñas de casa Transformaron su amor por el prójimo en su principal fuente de trabajo Hoy son una cooperativa y se llaman Pan de Cordillera Este emprendimiento es súper importante para nosotros porque somos mujeres solas Somos mujeres guerreras, somos mujeres de esfuerzo ¿Qué sientes tú, Romina, por este equipo? Me encanta, me llevo... es interger... es... es... tenemos diferentes edades Una Lola, ya nosotros más viejitas Entonces es un equipo que está consolidado totalmente Discutimos y todo, pero me siento feliz de este equipo, es muy buen equipo ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿La barbada fue? ¿La barbada fue? ¿Así? ¿Me quería pillar? ¿Parte? ¿Me quería pillar? ¿De todo un poco? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Ay, que aquí se viene a la manchón! Hoy, estas panaderas solidarias necesitan mucha ayuda Ya que preparan su rico pancito con lo poco que tienen Y claro, sueñan con hacer crecer este querido emprendimiento que les dio un propósito de vida A nosotros en este momento lo que más nos hace falta es algo para repartir el transporte Cuando nosotros empezamos a hacer el pan con Angélica Empezamos así a pulso, así que con las puras manos Y con las gracias de Dios Y con el cariño Y con el cariño, como dicen delante de corazón, nos hacemos las cosas Hoy es el momento que le devolvamos la mano a estas cinco mujeres que sin pensarlo Se juntaron con un solo fin Ayudar a sus vecinos que tanto sufrieron con la pandemia Hoy nos activamos por las mujeres emprendedoras del pan de cordillera Oye que lindo, un aplauso, un aplauso Bajamos Bajamos un poquito las revoluciones Bueno, es porque la nota que hizo Esteban Ruz termina emocionando a estas integrantes Que se han sacado de la cresta durante tiempo No la cresta por ellas mismas, sino que por el resto Ahora lo están haciendo por ellas para poder salir adelante ¿Por qué te emocionas, querida Angie? Angélica Porque esto ha sido un largo proceso Ayudar es lo que más me ha motivado toda la vida Ahora que quedé sola, cuando estaba a casa no lo podía hacer Pero ahora que estoy sola, sí, entrego todo mi tiempo para ayudar Y aunque tenga esta panadería que es de todo Yo voy a seguir ayudando siempre, porque eso lo llevo acá Y me emociona ver las notas de todas las cosas que hemos pasado Y llegar hasta acá Para mí, o sea, ahora ya Mucho Mira, ven, ven para acá, pongo este por acá para que vean el pancito también Porque te vamos entrevistando y vamos haciendo publicidad acá Al pan de cordillera Están en su Instagram, pan de cordillera, para que la empiecen a seguir ¿Qué significa para ti estar aquí con tus compañeras de trabajo? Con este emprendimiento que antes... Bueno, sigue siendo igual una obra social, ojo Porque a pesar de que venden también donan pan a las personas que lo necesitan ¿Qué significa para ti? Significa crecer Dar trabajo también Nosotros pretendemos seguir creciendo Y darle trabajo a las demás personas Y también decirle a todas las mujeres Que sí se puede Hay que tener harta paciencia así Tener tolerancia Porque nos costó harto conformar esta cooperativa Ojo que esta es una cooperativa Panadería Pan de Cordillera ¿Por qué cooperativa? Me está explicando Eduardo Quien fue el que las ayudó Que ya dentro le voy a sacar una cuñita muy cortita Porque es interesante el amor que se tienen aquí entre ellos Que claro, acá crecen todos Por partes iguales Esas son las cooperativas Juanita, usted Venga para acá ¿Por qué está tan seria? ¿Qué le pasó? Se emociona ¿Por qué tan emocionada? Porque nunca... Nosotros pensamos... Al menos yo nunca pensé que esto sí es realidad ¿Nunca pensé eso? No Acá hay un ejemplo claro Hay un ejemplo claro para todo Chile Miren, escúchenme Ustedes de un tremendo drama Que es la pandemia todavía, no ha sido Gente fallecida, enferma Muchos problemas en el hogar Gente sin trabajo Ustedes sacaron una oportunidad Y eso es un mensaje, Juanita Para la gente que de repente lo está pasando mal Quizás no hay que preocuparse tanto Sino que ocuparse Ocuparse, exactamente Porque nosotros... La pandemia fue muy difícil Porque nosotros fallecieron vecinos Y nosotros seguíamos con Angélica Haciendo el pan Para entregar a la gente que estaba contagiada Aparte que había muchos vecinos Que quedaron sin trabajo en ese entonces Bueno, todavía Pero adultos mayores también Que nosotros les fuimos a entregar el pancito Eduardo, muy poco... Eduardo, ven por favor Yo quiero preguntarte algo Ponte acá por favor Eduardo es el hombre Un vecino de otro sector de Santiago Que vio aquí una ayuda ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó? Cuando las conocí Vi la fuerza que tenían Todo el ímpetu de poder salir adelante Poder ayudar a sus vecinos Ayudar a toda la gente Y tenían un potencial de emprendedores Que era innato en ellas Por lo tanto, faltaba solamente una oportunidad De alguien que pudiera guiarlos Que pudiera acompañarlos Y que confiaran en ellas Y ellas que también confiaran en nosotros Porque fuimos muchos los que tratamos de ayudarlas Y hoy día estamos viendo con demasiada alegría El éxito que han tenido La fuerza y la oportunidad Desde la crisis Generamos emprendimiento a través de las cooperativas Eso se puede Y ustedes pueden ser el ejemplo para otras comunas Y no solo porque Porque Santiago no es Chile Desde Arica, Tierra del Fuego Eso queremos Ser un ejemplo Y ser ¿Cómo se dice Eduardo? Cuando tú me dijiste Que podríamos ir a otras ciudades Que ustedes pueden ser un ejemplo A seguir para todos los emprendedores De que trabajando juntos Se puede Se puede Somos inclusivas ¿Cómo? Venga, para acá ¿Usted quiere hablar? ¿Usted es la más joven? Sí ¿Edad? 18 años Mírala Somos una panadería de mujeres inclusiva ¿Inclusiva? Inclusiva aquí ¿Te gusta estar aquí? Aquí todas entran, sí ¿Por qué te gusta estar aquí? Porque he aprendido harto Y... He aprendido harto He aprendido harto Y oye Espérate, espérate Espérate ¿Quién? Ya tengo identificada Pero ¿Quién es la más buena para el deseo? Aquí la María María Trato de alejarme de ella María, ven, María, ven María, ven Pero acá no podís tirarte lo que hiciste en la nota Porque acá no te... El pitito ese No sé pues Te gusta estar aquí Lo vas a rir A ver Es la alegría de tus compañeros Sí No, gracias a ella Yo soy unida a ella Porque son buenas personas Son amigas mías Y nosotros luchando por esta panadería Estamos aquí Y queríamos salir adelante Y quiero que lo ayuden a nosotros Con un carrito Porque Para poder Para poder tener ayuda Para ir a sacar pan a la gente Ya, pero tranquila Respira un poco Porque nosotros somos un programa social Por tranquilidad Nuestra misión es servir ¿Cierto, Angélica? Oye, Max Claro que sí ¿Sabes qué? Claro que sí ¿Sabes qué? Yo quería de verdad Mandarles desde acá Desde el estudio A nombre de Jairo Del equipo completo Un aplauso gigante Agradecimos de verdad A estas tremendas mujeres Han hecho cosas tan importantes Como decían De una forma inclusiva Todos pueden estar ahí Todos pueden colaborar Ustedes son un ejemplo Un ejemplo para muchos En este país De demostrar Que unidos llegamos siempre lejos Yo estaba analizando La palabra pandemia Porque pandemia Es una palabra Que nos lleva al dolor A la tristeza Pero también a la unidad Y ustedes haciendo pan Fíjate que si analizamos La palabra Es bien raro De Oye, me tocaron A unos comerciales Pero a la vuelta Los voy a contar En el bolón que estaba Con la palabra Estaba bien bueno Les voy a dar un consejo A la vuelta Les sigo